Música Como me he salado como hoy, sin me salgo igual no me he ganado nadie Música Hello everybody, que tal amigos? ¿Cómo estáis? Por fin, por fin llega el día, por fin empiezan los entrenos Ya sabéis, ha habido una temporada muy mala con todo esto del Covid, ha estado todo muy parado Y estoy muy nervioso, la verdad, porque ya tenía ganas de llegar, estoy aquí en el embalse de Canelles Donde se va a celebrar el campeonato de Aragón el fin de semana, el segundo fin de semana de julio, es el 10-11 de julio Y este año la verdad es que está un poco mal preparado porque justo el fin de semana anterior, creo que es 4-5 o 5-6, es el campeonato de Aragón de Orilla Es en la misma zona, sí que es cierto que la parte del cortado va a estar intocable, pero como veis pues toda esta zona sí que la van a poder pescar los compañeros de Aragón Entonces, ¿qué pasa? Pues que tampoco podemos entrenar ese fin de semana y hoy es jueves, es entre semana, es el único día que podía venir a entrenar, hoy y mañana Vale, también va a venir luego un amiguete nuestro que ya ha salido alguna vez en algún vídeo mío Y la idea que llevo, os cuento, es pescar por la mañana toda esta zona de aquí y por la tarde, cuando venga Alejandro, pues comeremos y ya pescaremos toda la zona de cortado Y al día siguiente, después de dormir y echarnos un par de cervezas, lo mismo, intentaremos pescarlo más seguro, primero la zona de cortado y luego toda esta zona Ya sabéis, aquí solo vengo a entrenar, por lo tanto lo que me voy a centrar es en localizar peces Porque yo creo que es un porcentaje muy alto de éxito en una competición, en un concurso, tener el pez ya localizado y descartar zonas poco productivas Luego ya lo que quieran comer, pues bueno, intentaré no pincharlas, si saco alguna, intentaré lo que os digo también, grabarlas con las cámaras Porque llevo dos tarjetas de 128 para los dos días y una de 64 Os voy a enseñar ya el pato y como veis, ese otro soporte que tengo ahí para la cámara, ese palito, lo he cambiado de posición A ver qué ángulo me saca, más luego la que llevo siempre aquí, que es esta otra cámara Entonces, nada, esto es la mochila para las cámaras, donde llevo todo el equipo de vídeo, por decir de alguna forma Las tarjetas, los soportes, algún trípode, las baterías externas, habituallamiento, agua, cerveza y Coca-Cola Y un bocadillo también de pechugas para por la mañana Hoy cojo las aletas estas cortas hasta que venga Alejandro por si me canso demasiado Son muchas horas las que nos esperan por delante Sacadera, que siempre va conmigo Y un poco lo que os digo, yo creo que me he pasado de cañas, pero tenía muchas ganas, no sé si en los nervios de la competición Os cuento rápidamente Esta, caña para el drop, vale, una medium light Esta, un split, con una lagartijilla aquí, se puede ver, de zoom Cangrejito de los longas, altejas, con un plomito de 5 gramos y tope Porque ahí hay mucho árbol por todas las zonas Y ahora pasamos aquí Y voy a hacer un barrido rápido Fútbol jig de 3 cuartos Un ica Un spinner Un paletón Caña de superficie con un popper de momento Y esta del swimbait, que también llevo pensado meter en el Alabama No sé, yo creo que de cañas voy a ir servido Igual hasta demasiado, esperemos Que no se caiga ninguna al agua, porque solo llevo Un soporte para seis cañas Y aquí, pues bueno, un poquillo, os enseño rápido Unos swimbaits de vinilo Los swimbaits duros Bueno, aquí llevo tres cajas Otra con superficie y airbaits Y esta de cranbaits A ver si se puede ver un poquillo mejor así ¿Veis? Pues bueno Material de más o menos peces duros Y aquí a este otro lado Aparte de la sondita Una sonda chiquitita Pero bueno, cuando están al vertical Sobra bastante con esta sonda Las pinzas, por cierto, que ya sabéis Que estoy acostumbrándome a usar Pues una báscula Los antuelos La cajita de otros utensilios Un poquito de crema que lleva aquí de sol El alicate Las spinner Esencia de esta que ya me habéis visto en algún vídeo que uso Y luego pues ya sabéis que yo me pongo todos los vinilos así En unas bolsas de zip Y me guardo el resto en casa Me traigo unos cuantos de cada modelo Y así llevo un buen surtido Y no tengo que cargar con todo el peso Atrás Ahí llevo Mira, más maíz Es que por si acaso hay que venir equipado Atrás llevo ahí las baterías Para la sonda Y la batería Para las cámaras Y poquito más que contarnos ya La verdad Acompáñame en este día de entreno Espero poder enseñaros A un pez Y que veáis alguno A ver si se pueden ver con la cámara El agua está muy limpia La temperatura Que no os he dicho nada Para estos dos días Dan mínimas de 15 Y máximas de 30 grados Hoy viniendo He tenido un poquito de niebla Y fresco La verdad es que hacía frío Aquí hace frío cuando llegas aquí Pero bueno Nos esperan unos días muy soleados Voy a cambiarme de ropa Y ya empezamos a pescar A ver si hay suerte Y puedo sacar un patrón claro Para cuando llegue el día del campeonato Si hago podio sería la bomba Ya tengo ganas de la competición A ver si el 2022 Entra fuerte Y vuelve otra vez En la liga del club Y podemos ir Aunque sea alguna otra comunidad A pescar Venga chicos Voy al coche y me cambio Y a pescar Voy a poner el swing video A ver si ahora por la mañana Que las gordas deberían de estar Por la teoría Deberían de estar por las orillas A ver si sube alguna A verlo Por tenerla controlada Un poco Algún pez un poco más gordo Porque yo me imagino Que saldrán peces Ya ha salido una barca Por la mañana de aquí Y eso que ahora mismo Son las 8 y media O sea que Estos estaban aquí A las 7 seguro Y eso que se va a hacer Y eso que se va a hacer Este es el primer pez del día. A ver, es chiquitito. No da la medida. Es un pez que estaba aprieto ahí en la orilla con el Ica. Lo he sacado con el Ica y de momento pocas pistas te puede dar, pero bueno, ya es algo. Saber que ese pez está por la orilla que es un poquillo más majo, que puede ser casi casi de medida, pues bueno, algo nos dice, ¿no? Nos dice que puede ser que estén por la orilla, que puede ser que estén entre todas estas zonas de árboles, los peces más o menos rondando los 30. Así que he visto antes un par de chiquititas, pero vamos, que poquita cosa, la verdad, de momento poca cosa. He probado ya con el Swimlight y con el Jig, pero de momento parece ser que no sube ninguna gorda. Vamos a ver si no va a ser un campeonato de peces de 30. Bueno, bueno, atención a lo que llevo. Atención al aparato. Bueno, vamos a dejarlo que se canse. A ver, no las quiero sacar, pero espera que voy a poner el cable. Mirad, chavales, esto sí que es lo que quiero, lo que pasa es que no lo quiero pescar. Voy a, voy rápidamente a pesarla, solo por saber cuánto pesa. Y la suelto, pero ya yo os explico ahora mismo. Una picada ahí en ese árbol, ¿vale? En ese que se ve ahí. No sé si lo veis, en ese. Entonces, nada, he notado la picada y he tirado a clavar. Bueno. Esta hace más de dos, ¿eh? Es muy buena. Voy a pesarla directamente desde aquí. Da dos. Dos cien. Aquí en los árboles estos de los cortados, casi donde me ha picado, siempre es una zona buena. Yo pensaba que incluso igual ahora no habría ninguna y más adentrada la tarde, sí. Es una zona que parece que va a tener peces, pero tampoco te pienses que hay más de medida y tal. O sea, vale, es un pez gordo de dos kilos. Es un pez muy bueno para el campeonato. La verdad es que es cojonudo. A ver si es que están en toda esta zona así de corte, que es más escalonada, y están en los árboles. Intentaremos no pescarlas, lo que pasa es que cuando te pican, haz tu reflejo siempre. Yo tiro a clavar, es un fallo que tengo, pero es que me sale así. Es que no hay otra. Chavales, mirad qué árbol tengo aquí. Iba a poner el cortado, pero es que digo, lo he visto y digo, me tengo que acercar. Luego retomaré otra vez el cortado, aunque luego hay otro un poquito más adelante, que debe ser esto, el cauce del río. Aquí hay nueve metros, ya verás, eh. A ver si lo veis bien. Aquí hay dos árboles. Sí que los veréis. Entonces voy a empezar a pescarlos con el swimbait, donde lo tengo. A ver, vamos a coger el swimbait grande, más que nada por si hay pequeñas también, o yo me imagino que tiene que haber alguna. Pero más que nada porque no ataquen primero las pequeñas, que ya sabéis que son las que suelen tirarse primero. Vamos a probar suerte, va. Además, yo creo que era aquí donde estaba la barca, esta mañana. De todas formas, la barca peces abajo. Igual le he hecho... ¡Ulo! ¡Qué pijadona el swimbait! ¿Qué me lo he perdido? Me dejaba buena puta. Le he visto, eh. Es un antroca, sí. Es un más, y es un más guapo también. Es que yo creo que los del barco estaban aquí. Ahora sí. Ahora yo. ¡Oh, oh, oh, oh! Vale. Otro pececillo, ¿lo veis? Aquí los árboles. Pues la que más subido ha sido más o menos de este tamaño. Igual me ha parecido a mí un pelín más grande, pero el color sí que es idéntico, eh. Voy a soltarla rápido. Que sepáis que es mi primera picada. Bueno, no, que hace mucho tiempo, en un diciembre, saqué un pez de kilo con un swimbait de superficie. Pero es la segunda picada de mi vida, un swimbait de este tamaño. Tampoco ha sido un pez muy grande, las cosas como son. Un kilo, un poquito como mucho. Otra. Buah, este árbol está petado. ¡Oh! Me ha partido. Mira, eh. Mira el hilo, mira la caña y mira el hilo. Y ahora no parte. Pero antes, con un pez, que no sé si llegaría a los dos kilos, va y me parte. Espero no tener esta suerte, eh, para el concurso. Os voy a hacer un pequeño resumen de cómo va la mañana. Como veis, estoy aquí ahora en la parte del río, del río Ward, ¿vale? Está el agua más turbia y ya llevo un rato sin picada. Desde las que he sacado allí, en el árbol que me ha partido una y tal, que la habéis visto. Bueno, aún me ha seguido una más, me parece que ha sido al que me ha subido, al swimbait, que yo creo que daría la medida. Pero nada, me ha subido y se acabó. Aquí en esta zona he estado tocando con el jig. No sé, ya veis, algún cambio ha hecho, ¿vale? Con un swimming jig, he estado tocando con el lica, le he metido el swimbait duro también. Ahora voy con un jig para pescar, pero quieto. En vez de poner un pez de vinilo, lleva un cangrejito, ¿vale? Para pescar más en los troncos de los árboles, en las bases. Pero no estoy teniendo picada. Alejandra ya viene de camino, son las 12 horas. Y voy a tocar otra vez los árboles donde he sacado esas. Más que nada por ver si era cosa de la hora o es cosa del sitio. Aquí el agua está a 24. Allí la verdad es que no me he fijado a cuántos grados estaba. De todas formas, aún queda mañana y dos personas y esta tarde. De dos personas pesca más que una. Así que, a la conclusión, ¡sacamos! ¡Buah! ¿Habéis visto esa? Estaba pescando aquí. Digo, pues me parece. Me parece que hay como un tronco o algo raro, ¿no? ¿No parecía el resto del árbol? Qué delgadas están, ¿eh? Espera, que le voy a sacar una foto con los jig estos que me hice yo. Me he comido todo el árbol, pero bueno. Voy a ver si le puedo pesar. Más que nada por calcular, ¿eh? ¿Qué pesaje podría hacer? Uno, 410. ¿Vamos a soltarla? A ver si puedo salir de aquí de este árbol sin romper ninguna caña. Esa va a ser otra. ¡Al agua, guapa! Vamos a ver cómo puedo hacer esto. Que le he liado. Le he liado fina. Buah, si están todas las cañas cruzadas aquí en el árbol. ¡Buah! ¡Qué desastre! Yo, de momento, lo tengo claro. Lo que haré. Estos árboles exteriores y esa zona de cortado. De momento. Ya veremos a ver por la tarde qué pasa cuando vaya con Alejandro por allí. Y a ver qué es lo que pasa. La tercera o la cuarta. Vamos ahí. Otra con el jig. Además con el jig este. Estos jig que me hice yo. Hace poquito que os puse un vídeo. Otra más. Voy a pesarla otra vez. Estoy probando además en esta zona a pescar fino. A pescar con split y con drop. Pero me han picado chiquititas y había mucha flubi pequeña también. Y así yo volví a poner el jig. He notado algo. Y a la segunda vez que he lanzado ha sido cuando me ha picado. Lo que pasa que ya sabéis que llevo la cámara apagada para ahorrar un poco de tarjeta. Para que no me quede sin tarjeta de memoria. A ver cuánto pesa esta. Kilo 520. Si se me da el campeonato así. Tampoco te puedo decir. Están por toda esta zona y en la zona entre los árboles. Es que es casi todo parecido. Buen pez también. Por favor, para el domingo que viene. Ahora que llego aquí a la zona donde le he sacado esta mañana con el swimbait. Voy a probar a ver si suben a superficie. Luego pondré el swimbait. Y si no pesca, la debajo con el jig. Te parece que me ha dado ya dos o tres peces. Y hago una picada de alguna chiquitita. De todas formas, son la una y media y este estará al caer. Tendré que salir a comer. Voy a ir en su busca ahora. Hacer orilla rápido. Y a ver si me quito estas aletas. Que la verdad es que me están machacando las piernas. No sé por qué, pero las otras que son más flexibles me van un poquito mejor. Vamos a probar aquí este árbol. Me voy a separar un poco. Que me parece que me he acertado demasiado. Mira, 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 algo de detrás. ¡Oh, lo habéis visto! A ver si lo puedo grabar, eh. Mira, mira. Mira, mira. Ah, pues se ha pinchado un poco o qué. ¿Por qué hace eso? ¿Se ha pinchado? ¡Hala, venga, va! ¿Será un pez de kilo como el que he sacado antes al swimbait? Os voy a hacer un poco de recuento. La que he sacado aquí era swimbait, que te me ha picado otra. La que he sacado en el árbol ese de allá, en la pared de piedra. Luego, la que he sacado ahí, cuando empezaba ya a entrar hacia aguas abiertas otra vez, en un árbol, y la que he sacado en esos bloques de piedras de ahí enfrente. Con esas son las cuatro que he sacado y alguna que me ha picado, alguna chiquitita. No sé. Otra buena. Buah, qué buenos son estos árboles. Qué buenos son estos árboles. ¡Oh, oh, oh, oh! Me parece que no he cogido un día así nunca en mi vida. Pues va, ¿qué pasada? Hostia, esta yo creo que estará 1.600, un poquito más. Esta tiene 1.430. Me he pasado yo un poco. Pero vamos, llevaría hoy un cupo cojonudo. Venga, guapa. No sé qué tiene este árbol, si es que está en el cauce del río, que cubre mucho. Algo tiene. Algo tiene este árbol. Ya está aquí Alejandro. Llevamos el resumen cero. Y aún así como me he ido también por la mañana y ahora por la tarde en esta zona, nada. No lo sé. Vamos a seguir probando. Vamos a tocar más hacia aguas abiertas. Pero excepto una que no sé si me daba la medida, que es sacar el sprint. No estamos viendo tampoco nada, ni la sonda, ni vemos nada más que carpas. ¿Cómo ves tú esto, Borny? ¿Qué te parece tu entreno de hora y media? Bailando, vale. Escucha, que no te he engañado, por la mañana. No, que ya verás el vídeo ya. Pero que no. Yo no sé si será la zona. No, no, que no te he engañado, te lo juro. No sé si será la zona o es que está también así. Por la mañana no he hecho casi nada de aire. Y así hemos comido y tal, y se está levantando más. Porque no lo conozco, pues tampoco te puedo. Ya, yo tampoco lo conozco, pero vamos. Está guapo, pero que no damos con el chiste. Así que vamos a seguir con lo bien que ha ido por la mañana. Y si no, ya veremos a ver. Que no te engaño. A ver si puedo acabar la jornada y os grabo algo por la tarde. Y si no, pues luego hacemos resumen. A ver si sabes algo, que me lo crea. Qué cabrón. Qué cabrón. Bueno, vosotros lo sabéis. He pescado y ahora voy a sacar otra. A ver si me da para grabar y os lo enseño en el vídeo. Los árboles. Mira, mira. Hostia. Es la buena. Hostia. Yo creo que tenía dos kilos, ¿eh? No joda. Sí, 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 que la he visto tú. Era muy gorda. Era así. Casi como si hubiera sido una rama ahí. Sí, que ha quitado el piso nada más. Sí, es que ha sido raro, tío. Como te estaba yendo a ti y que ha sacado otra, ya me he estado como perdido. Pero aún así, ya has visto que le he tirado para arriba, ¿eh? Sí, ¿sí, Borny? Le ha hecho el split. Mira, dale, dale. Pero es muy gorda. Qué luchito. Aparentemente, vamos. Los dos primeros peces que vemos gordos, ¿eh? Después de todo este... Ya te digo. Lo que llevamos, escucha, llevamos dos horas y veinte. Pescando, tío. ¡Uuuh! ¡Se ha comido la mierda de la pluma! ¡Uuuh! 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 ¡No sé qué ha hecho! ¡Dale, dale, Borny! Le ha metido la plumilla así. ¿Saltí? Sí, sí. ¡Ahora! ¡No! ¡Hija de puta! Está pinchada, ¿eh? Que va el morro pinchado. A ver si es la mía. No, no. Lleva la boca jodida de... Como te come la hija de mal, ¿eh? Es que no come el febo. Se tira a la ancora, pero claro, no la aguanta. ¿Esta tú crees que no da? No. No es, cocho, no es. Mira, mira. ¡Oh! ¡Uuuh! 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 ¿Esto qué? Esto es otra cosa, ¿co? ¡Por mí! Sí, sí. No, no, al split. Hostia, pero es guapa, ¿eh? En la punta, pero pescándolo afuera, ¿sabes? Olo, está fuerte esta, ¿eh? que buena, venga va, cuánto puede tener esta, un kilo y poquito mira, uno, cien uno ciento, uno ciento diez, ala, al agua bueno, yo voy yendo, si te animas, ahí estoy y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!